Es sábado y el cuerpo lo sabe por ahí. Estimado Richard, muy buenas noches. Estimado Stefano, buenas noches. Les comparto mi pantalla para que podamos empezar ya esta sesión del día de hoy. Recuerden que el día de hoy entramos a un tema tan importante que es macros y vamos a ver una de las formas de trabajar con macros, ¿ya? Existen 2 formas. La primera es a través de la grabadora de macros y la otra es a través de Visual Basic. Como ya estamos en un curso avanzado, ¿no? Vamos a ver la siguiente sesión, ya la introducción al mismo lenguaje de Visual Basic for Application, en este caso para Excel, ¿ya? Muy bien. El día de hoy vamos a hacer macros. Les va a encantar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me permite hacer macros? ¿Qué entendemos cuando escuchamos macros? A ver, macros, ¿serán algún tipo de redes? ¿Qué será macros? A ver, por ahí hemos revisado el material o tenemos un concepto asociado a la palabra macros. Coméntenme. A ver, muy buenas noches, estimada Joana. Bienvenida. Coméntenme por ahí un poco de programación. Muy bien. Excelente. ¿Tiene programación? ¿Quiénes más me comentan por ahí? Listo. Aquí vamos a profundizar el tema, ¿ya? Macros, macros, ya es un conjunto de instrucciones. Cada vez que escuchamos la palabra macros, conjunto de instrucciones que están almacenadas en Excel y están listas para ser ejecutadas en cualquier momento. Si quieres, a través de un atajo de teclado o asignándole un botón. Las macros permiten automatizar acciones, tareas repetitivas. Las macros se escriben en el lenguaje de computadora especial de Visual Basic for Application. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funcionalidades de Excel. Por eso tienes que tener cuidado. Cada vez cuando tú trabajas con el lenguaje de Visual Basic y por ahí quieres hacer una macro, vi en internet todo el código de una macro y lo quiero pegar a mi computadora. Ten mucho cuidado. Las macros son muy poderosas. Tú puedes copiar el código de internet, lo llevas a tu computadora, se desapareció tu archivo. ¿Qué pasó? No hay tu macro, ha sido tu macro, ¿ya? ¿Qué más? Una macro empieza con el procedimiento SAP y termina en SAP. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando tú vas a empezar ya la introducción a macros, vas a empezar a utilizar macros, para crear una macro en Excel utilizas algunas palabras reservadas, ¿ya? Algunos procedimientos. En este caso, para crear una macro, utilizas la palabra SAP. SAP o sub, ¿no? Está escrito sub, pero se pronuncia SAP. SAP, el nombre de la macro, y para terminar la macro, en SAP, ¿ya? Pero una macro, recuerda, es un conjunto de instrucciones que están almacenadas en Excel y que se ejecutan secuencialmente, tal como las has creado, ¿ya? Y la primera forma de trabajo en macros es a través de la grabadora. A través de la grabadora. Muy bien. Una grabación de acciones exacto, estimado Richard. Una grabación de acciones. Sí. Grabamos el paso a paso de cualquier automatización. Eso es lo que hace una macro. Y vamos a practicar aquí con ejemplos sencillos. De menos a más, como siempre les traigo, ¿ya? Vamos a nuestro material, el material de la clase número 3. Y vamos a ingresar a lo que es macros. Aquí también estoy profundizando un poco acerca del tema de qué son las macros. Cómo la puedes utilizar. A través de la grabadora, a través del lenguaje, o una combinación entre la grabadora y la programación. ¿Sí? Lo puedes hacer. ¿Qué vamos a ver para este primer ejemplo? Vamos a irnos a donde dice ejercicio 2. Vamos a ir ahí. Y aquí vamos a ver una tablita. Una tablita que contiene varios registros. Tiene varias columnas también. Lo que deseo hacer aquí es algo clásico que todos hacemos. Todos en algún momento hemos hecho. ¿Qué pasa si yo les digo lo siguiente, no? Oye, en tu tabla quiero que me ingreses a fulanito. ¿A quién? Sí, agrégalo, por favor. Y tú dices, al final le agregaré. No, quiero que lo agregues adelante. Mínimo en los 15 primeros registros. ¿Quieres que le agregue adelante a tu registro? Sí, por favor, agrégalo adelante. ¿Qué es lo que hacemos para agregar un nuevo registro aquí? A ver quién me dice. ¿Qué es lo que hacemos para agregar un nuevo registro? Por ejemplo, detrás de Villasante, que está en la fila 10. Detrás de Villasante yo quiero agregar un registro. ¿Qué es lo que hago? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Si yo quiero agregar un registro acá. Insertar una fila. Insertar. Muy bien. Eso, estimada Diana, estimada Grecia. Excelente. Insertar, estimado Holger. Exacto, ¿no? Mis, insertamos una fila, obviamente. ¿Y cómo se hace ese proceso? Ah, ya. Mira, mis. Para agregar un registro nuevo, lo que tienes que hacer, mis, es seleccionar la fila. Por ejemplo, detrás de Villasante yo quiero, ¿no? Ahí, ahí yo quiero insertar una fila. Selecciono la fila. Anticlic o clic derecho. Me sale el cuadro flotante y selecciono insertar. Y ahí está, ¿no? Adelante o atrás. Adelante mi insertar. Entonces, ahí está. Pero ahí está mi fila. Ya tengo una fila creada, mis, entonces ahí empiezo, empiezo a agregar el nuevo registro. Empiezo a escribir a la nueva persona. Y si quiero eliminar, por ejemplo, esa fila en blanco, vino otra vez la misma persona y me dijo, ¿sabes qué? No, ya no es necesario. Ya no, ya. Ya no le agregues. Ah, y lo tengo que eliminar. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, mis. Y si deseas eliminar, seleccionas la fila, anticlic o clic derecho, eliminar. Eso es lo que hacemos tanto para insertar filas y para eliminar filas. Eso lo quiero automatizar. No quiero estar haciendo anticlic, nada. Solo quiero seleccionar la fila, tener un botoncito donde diga insertar fila, clic y listo que me inserte. Y si tengo que eliminar algún registro, de igual manera. Selecciono la fila que quiero eliminar, hago clic en el botón eliminar registro y listo. ¿Cómo lo automatizo? Con macros. Con macros. ¿Ya? Vamos a hacer esta automatización sencilla, muy fácil. Y vamos a tener dos botoncitos donde vamos a ejecutar estas macros. ¿Ya? Para esto, lo que tengo que hacer es verificar previamente si tengo en mis pestañas, esta de aquí, la pestaña programador o desarrollador. Quiero que todos verifiquen, por favor, en su Excel si tienen esta pestaña. ¿Por qué, mis? ¿Por qué es necesario tener esta pestaña? Porque programador o a través de programador vamos a grabar una macro, vamos a trabajar con el editor de código, de Visual Basic, vamos a ver las macros creadas, vamos a ver la seguridad de macros, usar las referencias relativas de macro. Entonces, sí o sí necesito que todos tengan esta pestaña programador porque a través de esta pestaña vamos a trabajar todo lo referente a macros. ¿Ya? A ver, ¿quién no tiene? Dígame, yo no tengo mis para enseñarles a habilitar. ¿Ya? Si lo tengo, si lo tengo. O retroceder también, ¿no? No la tengo. Excelente. Muy bien, Judith. Vamos a habilitar. Si es que no la tenemos, imaginemos, ¿no? Yo estoy revisando mis pestañas, mis, y por ahí revisé la que usted me dice programador, pero no está. Miren, yo también reviso. Tengo inicio, insertar, fórmulas. No tengo. No tengo ni con el nombre de desarrollador ni con el nombre de programador. No hay. ¿Qué debo hacer? Anticlic o clic derecha en cualquiera de tus pestañas. Por ejemplo, nos vamos a vista. ¿Ya? Vámonos a vista. Y ahí le haces un anticlic o clic derecho en la misma palabrita de vista. Anticlic o clic derecho, te va a salir este cuadrito flotante y seleccionas personalizar la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones. Clic, clic, clic en personalizar la cinta de opciones. Y ahora, cuando te sale esta nueva ventana, esta nueva ventana, miren, en el lado derecho, en el lado derecho, donde dice pestañas principales, en el lado derecho, donde dice pestañas principales, voy a buscar la que diga programador o desarrollador. Está entre los últimos. ¿Ya? Está entre los últimos. Programador o desarrollador. Seguramente está desactivada, como la veis acá. No tiene el check. Activas el check. Activas la palomita. Y le das en aceptar. Aquí en el botoncito aceptar. Y listo. Ahora sí, regresas a tus pestañas y vas a observar la que ya activaste. ¿Mostraste tu pestaña programador o desarrollador? Ahora sí, todos tenemos, ¿verdad? Ajá. Check en desarrollador. Muy bien. Excelente, ¿no? Ahora sí, todos tenemos, ¿verdad? Nuestra pestañita. Ya la tenemos habilitada. Recuerden que a veces en versiones cambia la denominación. En algunos suele estar como programador y en otros suele estar como desarrollador. Muy bien. Una vez que tengamos esa pestañita, vamos a trabajar con el primer grupo que dice código. Código. Con este grupo. En este grupo código, vamos a poder visualizar varios comandos. El que vamos a utilizar el día de hoy en nuestra clase es la grabadora de macros. ¿Qué es lo que hace esta grabadora de macros? Es así, como un niño pequeño. Como un niño pequeño. Imagínate, un niño pequeño. ¿Qué es lo que hace? Cuando son los niños pequeños, ven a los adultos y repiten tal cual hacen las cosas. Si tú te levantas la cama, pones primero tu pie derecho, tu pie derecho, te levantas, te rascas la cabeza y luego entras al baño y cierras la puerta. Si un niño pequeño te ve a hacer eso, en algún momento lo va a repetir. ¿Qué va a hacer? Se va a levantar tal como tú, con los mismos gestos, con el pie derecho. Se va a rascar la cabeza en el mismo lugar donde tú te rascas. Va a ir al baño y va a cerrar la puerta tal como tú haces. Esa es una grabadora de macros. Como su nombre te dice, graba todo lo que haces tal como lo viniste haciendo. Si tú te fuiste a la celda A1 y luego te fuiste a la celda de 11, tu macro hará lo mismo. Se irá a tu celda A1, luego a tu celda de 11. Si yo le puse un formato de tabla a estos datos, va a ser lo mismo. Va a ir y va a ponerle el formato de tabla tal como lo vas haciendo. Te grabaste el último clic que tú hagas en tu botucía. ¿Ya? Y vamos a trabajar con esta grabadora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a automatizar, insertar filas y eliminar filas. La primera es insertar filas. Para esto, lo que vamos a hacer un pequeño truco es, primero, quiero que selecciones una fila. Cualquier fila. Cualquier fila. Selecciona, por favor, una fila de tu tabla. Selecciona. ¿Por qué, Miss? Porque si no vas a seleccionar una fila y vas a grabar tu macro, lo que va a hacer tu macro es insertarte en el mismo lugar, en la fila. Siempre en la 10. Ta, 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 ta. Yo no quiero, ¿no? Yo quiero que me inserte donde yo le diga. Puede ser en la fila 6, en la fila 13 o en la fila 14. ¿Cuál es el truco? Primero, seleccionar la fila. Indicarle a Excel que me tiene que eliminar la fila que yo estoy seleccionando. No que él me lo está escogiendo. Que yo estoy seleccionando. Así que hoy voy a seleccionar la fila 10. Mira. ¿Cómo seleccionamos una fila? Le haces un clic en el número 10. Le haces un clic en el número 10. Clic ahí en el número 10. Y mira cómo se selecciona toda la fila. Seleccioné la fila. Ahora sí. Nos vamos a tu pestaña programador o desarrollador y vamos a seleccionar grabar macro. Grabar macro. Clic en grabar macro. Aquí te va a salir una ventana donde te dice, ¿cuál va a ser el nombre de tu macro? ¿Cómo la vas a llamar? Acuérdate que los nombres de una macro no pueden tener espacios. Por favor, evita poner espacios. Porque si no, te va a salir un error o simplemente no te va a dejar crearla. ¿Qué vamos a poner acá? Insertar fila. Con mayúscula. Insertar subguión fila. Puedo separar dos palabras sin la necesidad de insertar espacio. Lo separo con un guión, con un subguión, con un slash, con lo que tú quieras, menos con el espacio. Nada de espacio, por favor. Todo junto. Insertar fila. Así se va a llamar mi macro. Puedes ponerle un atajo de teclado acá. Un atajo de teclado. Pero en este caso yo no voy a hacerlo por atajo de teclado. Lo que quiero es de frente asignarle un botoncito. ¿Ya? Miren. Insertar fila sin nada de espacio. Y ahora le voy a dar en aceptar. Cuando tú le hagas un clic en este botoncito, ten mucho cuidado con los clics que vas a hacer. Porque recuerda que todo lo que hagas lo va a repetir la macro. ¿Listo? Muy bien. Le doy en aceptar. Aceptar. Clic en aceptar. Y miren. Como yo quiero eliminar, digo insertar, ahí encima de la fila 10. Previamente estaba seleccionada. Simplemente le hago anti-clic o clic derecho en el 10. Anti-clic o clic derecho. Insertar. Ya se ha insertado. Y ahora me voy arriba y detengo la macro. Clic en detener macro. Clic. Y listo. Ya está. Así de fácil mismo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hace la macro? Me va a insertar una fila. Voy a eliminar esta filita de aquí. Mira. Voy a eliminarla. Ya no está. Quiero ver si funciona o no funciona mi macro. Quiero ver. Quiero ver, mis. ¿Dónde quieres insertar tu fila? A ver, mis, en la fila 13. Encima de la 13 quiero insertar. Seleccionas tu fila 13. Te vas a tu pestaña programador o desarrollador. Y donde dice macros, macros, al costado de tu grabadora, hay un comando que se llama macros. Ahí se guardan todas tus macros. Ahí se guardan todas tus macros. Todas las que has creado. Le hago un clic y mire. Ahí está. ¿Cómo se llama tu macro? La única que tiene es insertar fila. La quiero ejecutar, mis. Acá está el botoncito ejecutar, ejecutar paso a paso, modificar, eliminar y opciones adicionales. Mis, yo quiero ejecutar. Selecciono mi macro y le doy a ejecutar. Mira, ya me insertó en la fila 13. Ya me insertó. Oh, entonces ahora en cualquier fila, en cualquier fila te puedo insertar. ¿Ya? Pero yo no quiero estar seleccionando, yendo a mi botón programador, a mis macros y ejecutarla. A mí me dice, es más difícil, ¿no? Más difícil. Tiene más pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como esa macro insertar fila está grabada, ahí como un video está grabada, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a insertar, la voy a asignar a un botón, a un botoncito. Los botones clásicos que podemos utilizar están en la pestaña insertar, ilustraciones y formas. Tú puedes insertar cualquiera de estas formitas y tomarlo como un botón, asignarle ahí una macro. Las macros se pueden asignar a botones, se puede asignar a figuras, se puede asignar a palabras, incluso hasta imágenes. ¿Ya? Entonces, tú puedes elegir un botón simple o un botón de macros. Como ya estamos en Excel avanzado, vamos a utilizar un botoncito de macros. Nos vamos a ir acá. A la pestaña programador, a la pestaña programador y vamos a buscar este maletín. ¿Ya? Este que se ve así como controles de formulario y controles AptiX2. ¿No? Buscas aquí un maletín que tiene como una tuerquita. ¿No? Como un destornillador. Tiene también ahí como un... Unas herramientitas. ¿Ya? Le haces un clic y vas a tener dos tipos de controles. Controles para formulario y controles para AptiX. Vamos a utilizar el que está arriba. Controles para formulario. Y vamos a seleccionar el primero. Este de acá. Este primer cuadradito es un botoncito. Este de acá, mira, 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 este chiquitito. Este de acá. El primero, el primero. Dentro de formulario. Ojo, no te vas a seleccionar el que está abajo. Este no. Este no. El que está arriba. Arriba, arriba, arriba. El primero. ¿Ya? El primero. ¿Listo? Tú le haces un clic en ese botoncito. Un clic. Un clic en ese botoncito. Y ahora lo vas a insertar. ¿Dónde? En este cuadro plomito. Ahí vas a insertar. Mira, como insertas ahí una figura, así insertas tu botón. Terminas de insertar y rápidamente te brota, ¿no? La ventana de macros. Te dice, ¿qué macro vas a asignar a este botón? ¿Qué macro vas a asignar a este botón? Ah, la única que tengo. Insertar fila. Insertar fila. Acepto. Y ahí está. Mi botón uno, insertar fila. Es mi el nombre. Listo. Le haces un clic y le borras. Ahí le vamos a poner insertar fila. Listo. Clic afuera. Este botoncito va a insertarte tu fila. ¿Cómo me va a insertar la fila? Seleccionas, por ejemplo, la 11. La fila 11. Selecciono. Insertar fila. Clic en mi botoncito. Y así inserto mi fila. Mis acá arriba en la 8. Selecciono fila 8. Insertar fila. Y ya está. Uy, mis acá encima de la 17. Selecciono la 17. Insertar fila. Y listo. Mis acá en la 14. Clic. Insertar fila. Mira cuántos he insertado. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro filas y inserté. ¿Vieron? Qué sencillo, ¿no? Ya hemos automatizado la tareita que hacíamos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos con nuestra primera macro? Como un botón, ¿no? Excelente. Como un botón. Muy bien. Ahí está levantando la manito, ¿no? No está yendo bien. Todo bien. Ajá. Súper sencillo, ¿no? Pero ya nos sentimos así como que programadores. Muy bien. Excelente. Ahora, el proceso contrario de eliminar la macro. Mis, hay que borrar esa macro. Claro que sí, la tenemos que borrar. Y cómo la borramos, mis, cómo la eliminamos del mismo modo, ¿no? Tienes que seleccionar primero la fila que deseas eliminar. Anticlic o clic derecho. Eliminar. Y listo. Eso es lo que hacemos para eliminar una fila. Ahora la vamos a grabar, todo ese proceso, para automatizarla. Paso número uno, seleccionar la fila. Seleccionar la fila. Acuérdense este truco. Seleccionar la fila. Por ejemplo, la fila 11. Selecciono la fila. Me voy arriba, pestaña programador o desarrollador. Selecciono grabar macro. Clic en grabar macro. Me sale la ventanita. ¿Cómo se va a llamar la macro? Eliminar. Eliminar. Subguión. Fila. Así se va a llamar mi macro. Siempre tienes que poner el nombre de la macro, haciendo referencia a lo que hace la macro. No me vayas a poner ahí macrito, macrito 1, macrito 2. No le puedes poner porque vas a tener tantas y tantas que al momento de querer llamarlas, no vas a darte cuenta, uy, esta qué era, esta macro 1, ¿qué hacía? No me acuerdo. Entonces, de preferencia, ponle el nombre de lo que hace la macro. Si mi macro elimina, le pongo elimina fila. Si mi macro inserta, inserta fila. Si mi macro suma, suma, resta lo que hace, por favor. Eso es un consejo, un consejo. ¿Ya? Ahora sí, al momento de darle en aceptar, al momento de darle en aceptar, ya me está grabando. Ojo. Aceptar está grabando. ¿Qué debe hacer la macro? Debe irse a la fila 11, anticlic o clic derecho, eliminar. Eliminar y listo. Ahora sí me voy arriba, detengo la macro y listo. Y ya está. ¿Vis? Ahora sí, ¿qué hacemos? De frente vamos a insertar nuestro botón. Vámonos a la pestaña programador. Programador. Vamos a nuestra herramienta. Clic. Y seleccionamos el primer botoncito. Clic en el botoncito. Voy a dibujar aquí al costado, al costado, su amiguita al costado. Listo. Uy, este me ha salido un poco chuequito, ¿no? No importa, no importa. Listo. A ver. Ya está. Ahora que ya grafiqué, me dice qué macro va a ir en ese botón. Qué macro va a asignar a ese botón. La macro eliminar fila. La macro eliminar fila. Listo. Selecciono eliminar fila. Le doy en aceptar. Y ya está. Voy a ampliar un poquitito porque estaba medio feita. Ya está. Nombre, bis. ¿Cuál es el nombre? Ya ponle el nombrecito. Eliminar. Eliminar fila. Clic afuera. Y listo. Ya está mi botoncito eliminar fila. Quiero probar mi si funciona. Selecciona una que esté blanca. Esta. Selecciono eliminar. Ah, ya está. La 15. Selecciono eliminar. Ya está. Ah, una más. Por ahí. Voy a crearme acá. Voy a insertar uno. Y esto lo voy a eliminar. Eliminar. Inserto. Eliminar. Inserto. Eliminar. Los dos me funcionan correctamente. ¿Vieron? Qué sencillo, ¿no? Esto es básicamente lo que hace una madre. Graba todo lo que tú haces y te la ejecuta en el mismo orden que tú las creaste. Entonces, si yo le dije primero te vas, primero haces esto, es lo que hace. ¿Ya? ¿Qué tal? Ya tenemos nuestros dos botones. Insertar y eliminar. Todo bien. Excelente. Gracias por la confirmación. Muy bien. Ahora nos pasamos al segundo ejercicio. Al ejercicio que dice tres. Aquí les voy a enseñar a realizar una búsqueda automatizada. Una búsqueda autoavanzada. Un filtro avanzado. ¿Qué sucede? Miren, por ejemplo, yo tengo esta tabla. Esta tablita. Esta tablita está bien pequeñita. Está bien pequeñita. ¿Es por qué? Porque está oculta. ¿Ya? Porque está oculta. Yo estaba trabajando y estaba filtrando solo al género femenino. Es más grande esta tabla. ¿Ya? Se ve así chiquita. Es porque ya he estado jugando con el filtro. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, aquí no nos ha pedido en el trabajo. Oye, búscame a fulanito de tal. En la base de datos sí busca. Ah, a ver, dime su DNI. Ya te diste el DNI, ¿no? Por ahí te diste el DNI. Tal, 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 tal. Listo. Tú quieres ingresar el DNI y rápido que te busque, ¿verdad? Sí, mi hijo, quiero ingresar el DNI que me busque. Imaginas si no tuviera DNI. Víctame el DNI, le dices. Y tu amigo, tu colega te dice, ay, no tengo el DNI. Pero sé su nombre. Sé su nombre. Ah, ya, entonces ya. Víctame su nombre. Escribe acá el nombre. Por ejemplo, Carlos, ¿no? Carlos Mancilla, por ejemplo. Carlos Mancilla. Que ingreses el nombre y que te busque, que encuentre el registro. Por ahí te dice, ¿sabes qué? No sé ni su nombre ni su DNI. Pero sé que es un chico. Es un chico. Es del área tal, por ejemplo, ¿no? Es un chico ya. Filtramos entonces por género masculino. Me dice, oye, masculino. Masculino y ya me va a salir solo masculino. ¿Dónde trabaja? Ah, es de la sede. De la sede de Juliaca es. Ah, ya le ponemos Juliaca. Entonces, ya me va registrando, ¿no? Ya me va mostrando menos datos. Ya me muestra solo masculino de la sede de Juliaca. ¿Qué cargo tiene? Ah, es contador. Ah, ya, le pones acá. Contador. Contador. Debe utilizar estos campos que voy llenando y me tiene que hacer el filtrajo. Tiene que mostrar solo aquellos datos que cumplan esa característica. Que sean del sexo masculino, que sean de la sede de Juliaca y que tengan el cargo de contador. ¿Asimil se puede hacer ese tipo de filtro? Sí, se puede. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Mire, yo lo voy a borrar esto. Lo voy a limpiar. Y lo que vamos a hacer es ubicarnos en nuestra tablita. Ubícate dentro de tu tabla, por favor. Ubícate ahí. En cualquier celda. Ya, nos ubicamos, nos ubicamos acá. Y ahora sí, nos vamos a ir a la pestaña programador o desarrollador. Vamos a grabar una macro que nos haga esta búsqueda. Este filtro avanzado. Nos vamos a la pestaña. Mira que estoy dentro de mi tabla. Ojo, estoy dentro de mi tabla. Me voy a la pestaña programador o desarrollador. Selecciono grabar macro. ¿Cómo se va a llamar mi macro? Filtro avanzado. Filtro avanzado. Filtro avanzado. Así se va a llamar. Filtro avanzado. ¿Listo? Vamos. Nos ubicamos dentro de la tablita. Nos vamos a la pestaña programador o desarrollador. Seleccionamos macro. Y ahí escribimos filtro avanzado. Le voy a dar en aceptar y voy a hacerlo lento para que ustedes me sigan. ¿Ya? Le doy en aceptar. Y ahora sí, me voy a ir a mi pestañita, a mi pestañita, aquí, 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 donde dice datos. Datos, 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 datos. Clic en mi pestañita datos. Datos, datos, datos. Clic. Y ahora me voy a ir a mi grupo ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar. Dentro de mi grupo ordenar y filtrar, voy a encontrar como un pequeño embudo, ¿no? Que dice filtro. Ese no es. Es el que dice filtro avanzados o avanzadas. Tiene un embudo y ahí abajo un lapicito. Esta es la opción que voy a seleccionar. Clic en esta opción. Clic. Clic. Y me sale este cuadrito. Esta es la configuración de filtro avanzado. ¿Qué es lo que me está indicando? Me está diciendo, ¿de qué tabla voy a hacer el filtro? ¿De dónde yo estaba ubicada? Mira que lo ha seleccionado, ¿no? Con unos puntitos entrecortados. Ahí está. ¿Esa es la tabla que voy a utilizar para el filtro? Sí. Sí, eso es la tabla. Ahora me dice, ¿y dónde está el rango de criterio? ¿Por qué criterio voy a filtrar tus datos? Si hay algo escrito ahí, lo borras. Donde dice rango de criterio, ahí lo borras. Lo borras. Arriba donde dice rango de lista, es toda tu tabla. Ahora, donde dice rango de criterio, si es que hay algo escrito, lo borras, porque vas a seleccionar tu rango de criterio. ¿Cuál es tu rango de criterio? Es todos estos campitos que están acá arriba. Tú estás acá en rango de criterio, y ahora seleccionas todo ese rango. Seleccionas desde DNI hasta suelto. Todo eso es tu rango de criterios. ¿Ya? Es por donde vas a hacer el filtro. ¿Listo? Acuérdate, en esta tablita, donde dice rango de lista, es toda tu tablita. Donde dice rango de criterios, es todo esto de acá arriba. ¿Ya? Todo el criterio que vas a utilizar. Ahora sí le das en aceptar. 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 Y listo. Listo, esperas un momento a que cargue. Mira, mi compu está lentita. Ahora sí me voy a programador. A mi pestaña programador. Me voy a mi pestaña programador o desarrollador. ¿Ya? Un ratito que mi compu como ha estado prendida. Está media lenta. Detener programación. Digo, detener grabación. Clic en detener grabación. Y ya está. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo lo que tenía que ser. ¿Qué hice? Paso número uno. Me ubiqué en mi tablita. Paso número dos. Me fui a mi pestaña programador. Seleccioné grabar macro. Y luego me fui a mi pestaña de datos. Seleccioné filtros avanzados. Ahí donde dice rango de lista. Donde dice rango de lista. Seleccioné toda la tablita. Y donde dice rangos de criterio. Es todo este de acá arriba. ¿No? Donde voy a hacer el filtrado. Listo. Eso fue todo. Ahora, mis, la macro, ¿cómo se va a ejecutar? Mediante un botoncito. Mediante un botoncito. Insertamos nuestro botón. Vámonos a la pestaña desarrollador o programador. Y vamos a insertarle un botoncito. Un botoncito, un botoncito. Vamos a poner acá el botoncito, el botoncito. Listo. Ahí. ¿Cómo se va a llamar? Digo, ¿cuál macro vas a asignarle a ese botón? Esta es la que dice filtro avanzado, mis. Clic y le doy en aceptar. Listo. Ahí está mi botón muy arriba. Lo puse. Voy a bajar acá un poquito. Y en el nombre le voy a poner filtrar. 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 Listo. Clic afuera. Ya tengo mi botoncito. Ahora, si ustedes observan, mi tabla se va a aparecer como era, ¿no? Una tabla grande. Que tiene varios registros. Que tiene varios registros. Listo. Vamos a probar. ¿Qué es lo que hace esta macro? Me hace una búsqueda, un filtro avanzado. Por ejemplo, me dicen por ahí. Masculino. Género masculino. Perfecto. Pongo acá, ¿no? Masculino. Masculino. ¿Qué más me dicen por ahí? Tiene que ser de la sede de Abancay. Tal vez me dicen, ¿no? Abancay. Y entonces pongo acá, ¿no? Abancay. ¿Qué más? ¿Qué cargo? ¿Qué cargo tiene? Ah, es jefe de ventas. Listo. Le pongo jefe de ventas. Tiene que estar bien escrito, no te vayas a comer una palabra. Jefe de ventas. Masculino. Abancay. Jefe de ventas. Listo. Clic en filtrar. Y mira. ¿Qué me sale acá? Solo aquellos que son del género masculino. Son de la sede de Abancay. Y son jefes de ventas. Oh. Ahí está. Borro esto de aquí. Borro. Todo blanquito. Le doy a filtrar y me vuelve a salir la misma tabla grandota, ¿no? Ahora, mis, ¿sabes qué? Me han dicho que quieren a las personas que son mayores de 50 años. Quieren los datos de aquellas personas que son mayores de 50 años. ¿Qué hago? Ah, filtro. Me voy a edad. Mayores de 50 años. Tu piquito, ¿no? Tu piquito. Quiero datos mayores a 50 años. ¿Listo? ¿Qué más? Que tengan el cargo mis de jefe de ventas, por ejemplo, ¿no? Jefe de ventas. Listo. Mayores de 50 años y que sean jefe de ventas, ¿no? Le doy en filtrar y no tengo nadie. Nadie es tan viejito. Uy, entonces le vamos a poner una edad menos. Ya le vamos a poner tal vez mayores de 30. Quiero saber los mayores de 30 que sean jefes de ventas. Filtrar. Ahí está, ¿no? Ahí sí me sale. Mira, tenemos aquí hartos mayores de 30. O sea, demasiados, ¿no? Demasiados tenemos acá. Que cumplen eso. Esos dos requisitos. Son mayores de 30 años y son jefes de venta. ¿Vieron? Miren este filtrado. Lo van a utilizar bastante en su trabajo. ¿Qué tal? ¿Nos ha salido? A ver, comentenme cómo vamos con este de acá. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado este filtrado avanzado? Si lo conocen, excelente. Y si es que no, aquí tienen su filtro avanzado para que lo puedan trabajar. Es un caso muy bonito. Me gusta. Yo también lo utilizo bastante. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Este es lo más, tal vez un poquito complicado, ¿no? Que nos va a tomar más tiempo que otro. ¿Por qué, BIS? Porque yo quiero hacer lo siguiente. En este formulario base, en este formulario, yo quiero hacer lo siguiente. Quiero registrar a mis compañeros. Voy a registrar, por ejemplo, a Achacón. Achacón, Contreras. Achacón, Contreras. Imaginemos, ¿no? Género femenino. ¿Cuántos meses o el mes en el que entró a trabajar? Porque esto es un registro de trabajadores. ¿En qué mes ingresó a trabajar, Achacón, Contreras? Este mes, MIS. Mayo. Mayo. ¿Qué categoría es? A uno, a dos, a tres. MIS es a uno. Listo, ¿no? Con mayúsculas. A uno. ¿Cuánto es el monto que percibe? Él percibe 1,200, pongamos. 1,200. Tengo que llenar estos datos en mi formulario. Y acá debe haber un botoncito. Un botoncito que me diga registrar. Al hacer un clic en ese botoncito registrar, estos datos que vemos aquí, tiene que pasarse a mi hoja base y tiene que registrarse aquí. No se puede registrar delante. Adelante de todos. ¿Dónde está el orden? Tiene que registrarse al final. Tampoco no se tiene que registrar aquí y borrar el que ya estaba. Algunos trabajos, que es lo que he visto, de que sí les inserta, pero les inserta en la misma fila. Les chancan el mismo dato y borran, borran, borran. Borran con el nuevo registro. Al ingresar el nuevo registro, borran el anterior. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que mi macro vea cuántos tengo. ¿Cuántos tengo ya? Ah, 13. Entonces tengo que insertar en la 14. Tiene que identificar él cuál es la última fila de registro. y debajo de ello recién me tiene que insertar a Chacón Contreras. No me puede insertar ni adelante. No puede borrar un dato existente y para poner ese dato si no tiene que irse al final. Porque si no, mi tabla nunca crecería, ¿no? Se quedaría ahí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. De la siguiente manera. Lo primero que tengo que entender es cómo pasar estos datos a la base. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo lo harías tú manualmente sin el botón? Ah, lo que yo haría, mises, seleccionaría todos los campitos, selecciono todos los campitos, me los copio, me voy a mi base y aquí veo quién es el último registro y lo pego. Pero hago un pegado especial, ¿no? Un pegado transpuesto. ¿Por qué me hice un pegado transpuesto? Porque acá tú ves que está de forma distinta. Si yo quiero pegar tal como está, aquí me va a parecer un error. No me va a poder o me va a reemplazar aquí en forma distinta y eso no quiero. Quiero que se pegue así. Está en vertical y que se pegue en horizontal. Ese tipo de pegado se llama pegado transversal. Eso es una de las cosas que haría en el primer caso, ¿no? Ahora, ¿cómo le digo a macros? A ver, ¿quién se acuerda? Digo, antes de entrar a macros. ¿Cómo yo, ¿cómo yo me voy mediante el atajo de teclado al último registro de una tabla? A ver, ¿quién me indica? ¿Cómo yo me voy al último registro de mi tabla mediante atajo de teclado? Yo, yo como persona, ¿cómo me voy? A ver, ¿quién sabe el atajo de teclado? El atajo de teclado que me permite desplazarme en una tabla. Irme del primero al último y del último al primero. A ver, ¿quién me dice? Mientras van pensando, un minutito, un minutito, por favor. Quiero sus comentarios. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué ¿Qué me gusta? ¿Qué ¿Qué me gusta? Gracias. 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 Ahora sí, a ver, voy a leer sus comentarios, me van a disculpar, hay un pequeño inconveniente, ajá, estimado Richard, me dijo control flecha abajo, muy bien, estimado John, control flecha abajo, control flecha abajo, estimado David, estimado Richard, perdón, estimado Ronald, estimado Renny, me dice una pregunta, ¿esta base de datos no se tenía que convertir en tabla? Si desean lo pueden convertir en tabla, no hay problema, y si no lo trabajan así también, ¿ya? Con las dos funciona normal. Liz, me dice control más direccionales, sí, excelente, control más direccionales o control flecha abajo, eso es lo que hacemos para movernos en una tabla. Por ejemplo, yo me voy a mi tablita, a mi tablita acá, me voy a mi tablita y selecciono la primera, la primera celda que tiene un registro y presiono control flechita hacia abajo, me voy a la última, a la última fila con un registro. Esto es lo que tiene que hacer mi macro. Tiene que primero dirigirse a la primera celda que tiene un registro. Luego, control flecha abajo, tiene que irse al último registro. ¿Qué sucede si yo tuviera acá? Imaginen que alguien dejó una fila en blanco. Y acá estoy yo, por ejemplo. Listo. Aquí estoy yo. ¿Qué hacemos? Selecciono mi primera celda que tiene un texto, control flecha abajo. ¿Estoy en el último registro? No. Mins no está en el último registro. Alguien ha dejado una celda en blanco. Para asegurarte, lo que tienes que hacer es nuevamente presionar control flecha abajo. Ahí sí, ya me reconoció. Ya me reconoció, ¿no? El último registro. Ya está. Entonces, para asegurarnos que no haya ningún espacio en blanco, o si por ahí hay algún registro y han dejado un espacio en blanco, vamos a hacer dos veces control flecha abajo. Dos veces control flecha abajo para evitar eso, ¿no? De que por ahí alguien ha dejado un espacio en blanco y yo voy a estar ingresando acá y este de acá era antes, el registro que era antes. Luego me va a salir un error y todo lo demás. Vamos a asegurarnos, eso ya, con dos, control flechita hacia abajo. Selecciona el primero, control flechita hacia abajo, una vez, control flechita hacia abajo. Mis, ahí va la última fila. ¿Qué sucede en este caso? Mis, en este caso no había ningún registro fuera del último, no había. Y ahora nos hemos ido a la última fila. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Control flecha arriba, control flecha arriba, ya revisamos. Nos cercioramos con dos veces control de que no hay un registro ahí. Y si por algún motivo estamos en el segundo caso, con el control flecha arribita, regresamos nuevamente al último registro. ¿Ya? Eso es lo que le vamos a indicar a macros. Eso lo tiene que hacer él. Lo tiene que hacer él. Vamos a listar aquí cuáles son los pasos que vamos a hacer, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer? Paso número uno, ¿qué tenemos que hacer? En el paso número uno, tenemos que copiar. En el paso número uno, mis, tenemos que copiar las celditas, ¿verdad? Tenemos que copiar las celdas. Todas estas de acá las tengo que copiar. Ese es paso número uno. Entonces, paso número uno, copiar, copiar las celdas. Listo. Paso número dos, paso número dos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la hoja base, ¿no? Tenemos que ir a la hoja base. Paso a paso para recordarnos al momento de grabar la macro y no olvidarnos. Paso número uno, mis, es, ¿no? Primero selecciono, obviamente, eso ya lo sé. Control-C, copio, copio. Me voy a mi hojita base y aquí tengo que ubicarme en mi primera celdita. Ahí, ya. Entonces, paso número tres, mis, es ubicarnos, ¿no? Es dirigirnos. Dirigirnos, dirigirnos a la primera celda con registro. Listo. Dirigirme a la primera celda con registro. Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer. Paso número cuatro. Una vez que esté aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Control-Flechita hacia abajo una vez. Control-Flechita hacia abajo dos veces. Y luego, control-Flechita hacia arriba para asegurarme de que no esté en la última fila. Control-Flechita hacia arriba. Pero si yo lo hago así por así, les digo aquí un error. Si yo lo hago así, nada más control-Flechita hacia abajo, ¿qué es lo que va a hacer mi macro? En primera instancia va a reconocer que el último registro es 13. Y siempre me va a reconocer 13, 13, 13. ¿Por qué? Porque yo lo estoy grabando para que me haga ese proceso. Imagínense aquí hay otro registro. Hay otro registro. Pero mi macro me va a seguir reconociendo la 13 misma. ¿Por qué? Porque ella piensa que tu celda siempre va a tener el mismo tamaño. Que tu tabla siempre va a tener 13 registros. Y que siempre va a agregar al último registro en la fila 14. Eso ella va a pensar. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo que tú haces. Se va a ir a la última fila. Luego otra vez se va a ir a la última fila con control-Flechita hacia abajo, control-Flechita hacia abajo. Y luego un control-Flechita hacia arriba. Y como en tu primera vez ha detectado que ese registro, que ese último registro es la fila 13. En todas se va a reconocer la 13. ¿Por qué? Es una grabadora. Es un video. ¿Acaso en tu video tú sonríes y luego esperas que aparezcan serios? Que aparezcas o abres la boca y esperas que en tu video salga con la boca cerrada. No, no. Te vuelve a mostrar así con la boca abierta. Esto es lo mismo. A Macro yo le puedo decir flechita hacia abajo, flechita hacia abajo. Hace lo mismo. Recorre la flechita hacia abajo hasta la 13. Luego flechita hacia abajo hasta la última fila. Flechita arriba hasta el último registro. Y reconoce que la última fila es la 13. Y ahí se queda. Es una grabadora. Repite lo mismo, lo mismo. 13, 13, 13, 13. Para evitar que macros sea así, ¿no? De que siempre me marque la 13, la 13 como al principio, tengo que utilizar referencias relativas, ¿ya? Estas referencias relativas son para que las macros tomen de referencia la primera instrucción que le pones. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción? De que se vaya a la primera celda. Luego, control flechita abajo. Se vaya a la última celda. Pero como está activo, mis referencias relativas, él no va a tomar como el 13, como el número máximo de filas, ¿no? En referencia a la tablita que tengo, busque el último registro. No cuentes el último registro, no cuentes los números de registros. Sin importar el tamaño que tenga mi tabla, quiero que te vayas al último registro. Eso le estoy diciendo al momento de activar referencias relativas. ¿Qué le estoy diciendo a macros? Entonces, vete a la última fila, sin importar qué número de filas sea esta. No porque hayas encontrado en la primera oportunidad, que es la fila 13, en la segunda me la vas a insertar ahí, no. Quiero que tomes en referencia el tamaño de mi tabla. Y que en base a eso me busques el último registro. ¿Ya? Eso le estoy indicando al activar referencias relativas. Que no me inserte siempre la 13, sino que tome como referencia, pero no como algo obligatorio, sino como referencia de qué es lo que vas a hacer cada vez que encuentras en esta tabla el último registro. Que no siempre va a ser en la 13, pero es en la 14, 15, 16. Eso es lo que quiero que hagas. Por eso le activo referencias relativas. ¿Para qué? Miren, aquí incluso nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si grabo una macro en la celda A1 que desplace el cursor a la celda A3, con esta opción activada se ejecuta la macro resultante en la celda J6 y se desplazará el cursor a la celda J8. ¿Qué quiere decir, no? Que si yo grabo una macro que tiene que escribir mi nombre acá, Lucía, ¿no? Lucía tiene que escribir. Luego le activo las referencias relativas. Luego de escribir en esta celda J9, te vas a ir aquí. Grabo el proceso. Escribe mi nombre, recorre dos celdas. Y ahí tienes que quedarte. Las referencias relativas hacen lo mismo, pero en cualquier otra celda. Por ejemplo, acá yo le digo Lucía. Y para escribir mi nombre, y va a recorrer por inercia, ya va a recorrer ya, porque yo ya le dije dos celdas adicionales. Si me coloco acá mi nombre, Lucía, igual, va a correr dos celdas al costado. Está creciendo o está ejecutando en relación a la primera acción que le dije. No exactamente en las mismas celdas, sino en referencia a la primera. En referencia a la primera. Me puede insertar en cualquier celda, pero siempre en referencia a la primera. Si en la primera hice dos saltos, aquí también haré dos saltos. En cualquier otra celda, pero dos saltos. Eso es lo que quiere hacer, o lo que quiero hacer en referencias, ¿no? Acá. Que me busque el último registro con control flechita hacia abajo. Pero en referencia al tamaño de la celda, digo, al tamaño de la tabla. Puede ser el 3, el último. Más adelante puede ser el 14, el 15. Que vaya creciendo en referencia. Que vaya creciendo y que me haga el mismo proceso cuando encuentre el último registro. ¿Ya? Entonces, como paso número 4, 4, aquí vamos a poner activar. Activar las referencias. Las referencias relativas. Relativas. Eso. Acuérdense los pasos. Paso número 1, copiarme las celdas que tienen registros. Paso número 2, me voy a mi hoja base. Paso número 3, nos dirigimos a la primera celda con registro. Paso número 4, activamos referencias relativas. Paso número 5, paso número 5, presionamos, presionamos, dos veces, voy a poner así con número, dos veces, control, control, más, flecha, 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 dos veces, control, flecha, dos veces. Luego, mis, ¿qué hacemos? En el paso número 6, regresamos, 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 con, control, más, flecha, arriba, flecha, flecha, ¿no? Claro, mis, de acá, si yo estoy aquí, control, flecha, abajo una vez, control, flecha, abajo una vez, control, flecha, abajo dos veces, control, flecha, arriba una vez, para regresar. Luego, cuando ya encontré el último registro, me tiene que insertar en el último, sin una celda más abajo del último. ¿Cómo me voy a la siguiente celdita? Con mi flechita hacia abajo, nada más. Entonces, en el paso número 7, el número de la suerte, presiono, mi flecha, hacia, abajo. Claro. Listo. Una vez que encuentre el último registro, no lo va a insertar ahí. Mis, tiene que irse una celdita hacia abajo. Así que presiono mi flechita hacia abajo, una vez, y listo. Cuando esté en esa celda, en esa fila, donde ya no hay nada, es el último, o sea, ya aquí tiene que poner el registro, ahí tengo que pegar. Así que en el paso número 8, tengo que hacer un pegado especial. Un pegado especial, entre paréntesis, es transponer. Transponer. ¿Cómo es ese pegado, mis? ¿Cómo es ese pegado? No entiendo. Miren, vamos a practicar. Nos vamos al ejercicio 4, y quiero que seleccionen sus celditas. Seleccionemos las celditas que quieren copiar. A ver, ¿cómo se selecciona varias celdas? Con tu tecla control también. Esa es la que nos permite copiar estas celdas. Perdón, la que nos permite seleccionar estas celdas. Presionas tu teclita control, seleccionas la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta. Mira, estoy seleccionando las cinco celdas con mi tecla control. Seleccionas la primera, presionas tu tecla control, seleccionas la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Ve? Una vez que ya seleccionaste, seleccionaste, anti-clic o clic derecho, copiar. Te copias, copiar, o si quieres con el atajo de teclado control C, copias, y luego nos vamos a la base, nos vamos a la base, y aquí tienes que hacer el pegado. ¿Qué pegado, mis? ¿Cómo es el pegado transponer? El pegado transponer lo puedes hacer con el anti-clic o clic derecho. Ahí tienes tipos de pegado. ¿Qué dice aquí? Opciones de pegado. Esta que tiene, que tiene como una flechita, que tiene como como dos cuadritos ahí, ¿no? Con una flechita. Este es el famoso pegado transponer. Clic aquí en transponer y listo, mira. Ese ha pegado. De lo que estaba así en columnas, en una sola columna, se ha pegado así, ¿no? En fila, en una fila. Miren, en una fila. ¿Vieron? Hemos practicado. Otra forma, mis, de hacer ese pegado, lo mismo, seleccionas, control C, te vas a tu base y aquí, si es que no se puede con el anti-clic, nos vamos a la pestaña insertar, perdón, a la pestaña inicio, ahí haces clic en pegar, clic en pegar y ahí también tienes, ¿no? La opción transponer. Ahí está. La opción transponer, clic y otra vez. Pero, mis, mira, se viene con todo el formato que tiene el otro registro. Se viene con todo el formato. ¿A qué tendrías que hacer para que tenga el mismo formato que aquí arriba? Selecciono, me copio su formato y lo pego. Listo. ¿Ve? ¿Qué hice? Selecciono la fila, me copio su formato con la escobita y lo pego. Y listo. ¿Ya está? Ya está. ¿Vieron? Así es el famoso pegado especial y lo que le hemos añadido ahí nada más es el formato, ¿no? Le hemos cambiado el formato. Hasta aquí estamos bien, acá vamos a agregar el último paso. Nueve punto. El último paso aquí es después del pegado especial aplicar formato. Nada más. Y listo. Nueve pasos que tenemos que hacer. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Qué tal? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Estamos listos, verdad? Claro que sí, mis. Estamos listos. Y ahí les paso los pasos para que se guíen. ¿Ya? ¿Listos, mis? Esto está facilito, papayita. Vamos entonces. Ahora sí, vámonos acá. Voy a borrar estos datitos. Voy a borrar. Tiene que estar en blanco mi celdita. ¿Ya? Voy a borrar. Límpienlo, por favor. Si han escrito algo en su formulario, quiero que esté limpio. Limpio el formulario. Vamos a hacerlo pasito a paso, despacio, lento. Tiene que estar limpio, no tiene que haber nada. ¿Por qué? Porque ya cuando escribamos se tienen que copiar, ¿no? Pero mientras ejecutamos la macro, eso tiene que estar vacío. ¿Listo? Tiene que estar vacío mientras creamos la macro, perdón. No hay nada. Paso número uno, acuérdense, seleccionar con su tecla control, todos los cinco, los cinco, las cinco celdas. Paso número dos, te vas a tu base, seleccionas la primera celda que tiene un registro, luego activas desde tu pestaña programado referencias relativas, presionas dos veces flechita, control flechita hacia abajo dos veces, una vez control flechita hacia arriba, luego solo flechita hacia abajo, pegado especial, aplicas el formato y terminaste. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Me voy a ubicar aquí y voy a grabar la macro. Programador, grabar macro, esta macro, ¿cómo se va a llamar? Registro. Así se va a llamar. Registro. Le doy en aceptar, le doy en aceptar y cuando ya le dé a aceptar, sabes que está grabando, así que vas a tener cuidado con lo que vamos a hacer. Acepto. Está grabando ya. ¿Qué hago, Miss? Como ya está seleccionada esta primera celda, presionas tu tecla control, seleccionas sexo, meses, categoría y monto. Y monto. Listo. Sacas tu dedito y ya seleccionaste. Ay, esta cosa que me parece. Ya. Seleccionaste. Seleccionaste tus cinco celditas, copias, control C o anticlick, copiar, si deseas. Ahora, ¿dónde nos vamos, Miss? A la base. Seleccionaste tus cinco celditas, control C o anticlick, copiar. Nos vamos a la base. Clique en la base. Selecciono mi primera celda que tiene un dato. Selecciono esta primera celda me voy a mi pestaña programador activo referencias relativas. Clic aquí. Clic, 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 clic. Un solo clic. Y ahora sí. Control flechita hacia abajo una vez. Control flechita hacia abajo dos veces. Control flechita hacia arriba una vez. Ah, ya estoy en el primer, digo, en el último. Estoy en el último ahora una flechita hacia abajo. Solo flechita hacia abajo para que te vayas a la siguiente celda. Flechita hacia abajo. Mira, flechita hacia abajo y ahí vas a pegar el pegado especial. Transponer. Anticlic o clic derecho. Anticlic o clic derecho en esa celda 16 y seleccionas pegado especial. Transponer. Este de acá. Clic en transponer y listo. Ya se pegó, Miss. Ya se pegó. Pero te falta el formato. Selecciona la fila 15. Vamos. Selecciona la fila 15. Te vas a tu pestaña inicio. Pestaña inicio. Busca la escobita, la escobita, la escobita. Aquí está la escobita. Clic en la escobita. Ahora te vas a tu fila 16, 16, 16, justo en el mismo número 16. Le haces un clic. Un clic y ya está. Y por último, si quieres, ahí nomás, ahí nomás, Miss. Ya. Vámonos a la pestaña programador y detenemos la macro. Clic, detener la macro. Listo, ya está. A ver, habrá funcionado, no habrá funcionado. Acá hay un espacio en blanco, significa que es lo que yo he copiado del otro lado. Listo, vamos a ver, funciona, no funciona. Se ejecuta o no. Entonces, miren, voy a agregar un botoncito acá. Vamos a agregar el botoncito. Voy a agregar el botoncito, me voy a programador, insertar, selecciono el botoncito, voy a dibujar acá, acá el botoncito. ¿Qué macro le asigna al botón? Mi macro registro. Le doy en aceptar y miren, ¿cómo se va a llamar? Ah, Miss. Este se va a llamar registro. Así. Anticlick. Ahora sí. Registro. O registrar hubiera sido, ¿no? Pero bueno, ya le hemos pusitado registro. Si no, le hacemos un anticlick, a ver, lo vamos a editar el texto y lo vamos a poner registrar. Ya está ya. Muy bien. Ahora sí. Voy a poner mis datitos. A ver, a ver si yo me registro. Vamos a ver. Voy a poner mi apellido. Serrano. A ver. Serrano. Guamaní. Sexo. Sexo aquí abajito. Femenino. A ver, femenino. ¿Qué más? Ahí, me comí. Femenino. Aquí pongo meses. ¿Qué meses estamos? Mayo. Categoría A le pondré. Monto, cualquier monto. 500, por ejemplo. Listo. Ya. Pongo. Serrano. Guamaní. Femenino. A ver, todos registremos. Registremos. Listo. Ahora sí, le doy en registrar. ¿Me registró? Sí. Mire, ya estoy aquí. Serrano. Guamaní. Voy a ampliar incluso la columnita para que lo veas. Otra persona. A ver, aquí además lo registro. Voy a borrar estos campitos. Voy a borrar. Voy a borrar estos campitos. Ahora sí, voy a poner otro. Por ejemplo, Rocha. Rocha López. Rocha López. Masculino. Masculino. Mes. Abril. Abril, categoría B. Monto. 300 o 200. Registro. Y listo. Mira, Rocha López. ¿Qué tal nos ha salido? No, nos ha salido este pequeño formulario de registro. A ver, coméntenme. ¿Qué tal nos ha salido? Nos ha salido por ahí algún errorcito. Lo volvemos a hacer. Ahí está David, Fernando. Excelente. A ver. Sí, mis. Me dice, excelente. ¿A quiénes más les ha salido? ¿A quiénes más les ha salido el registro? El registro de estos datos. Y esta base de datos puede seguir creciendo conforme vamos agregando, ¿no? Muy bien. Ahí está. Gracias. ¿Cómo eliminar la macro? Es que está mal. Muy buena pregunta, estimada Diana. Muy bien. Mis, ¿cómo elimino la macro? Me confundí en una macro, la quiero borrar. Ya, nos vamos acá, mira. Para eliminar una macro, nos tenemos que ir aquí, donde dice macros. Acá donde dice macros, ahí nos dirigimos, le hacen un clic, y aquí van a ver todas las macros que tienen. Por ejemplo, mis, yo me confundí en la macro registro, selecciono registro y le doy a eliminar, al botoncito eliminar. Y les va a aparecer una ventanita que les dice, ¿estás seguro de querer eliminar? Y le dices que sí y listo. ¿Ya? Esa es la forma de eliminar una macro. ¿Se puede editar, mis, una macro? Sí, pero tienes que saber código. Visual Basic. La única forma de modificar una macro es a través de Visual Basic. Si no, te recomiendo que elimines tu macro y la vuelves a grabar. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué nos falta aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué nos falta en nuestro formulario? Aparte del botoncito registrar, algo nos falta. ¿Qué nos falta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué nos falta en nuestro formulario? A ver, voy a leer las preguntas. Me dice, ajá. ¿Qué registro o lo que estás ingresando, profesora? A limpiar, ¿verdad? Excelente, muy bien, estimado David, ¿no? Nos falta limpiar, mis. A ver, ¿qué me dice, estimado John? Mis, si el paradero que sale al momento presionar el botón, si el paradero que sale al momento presionar el botón, este de acá, este botón, ¿a este botón se refiere? Sí, excelente Roberto, debe colocar otro botón donde limpia el formulario, ajá, eso es, ¿no? Estimado Roberto, y cuando se registre automáticamente se limpia, muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, ya vamos a limpiar el botoncito, digo los campos, se puede haber grabado también el borrar los datos del formulario, luego haberlos insertado en la tabla para no volver a estar, claro, sí, podríamos, antes de terminar de grabar la macro, antes de decirla, podríamos haber regresado acá, haberlo limpiado todo esto, nos hubiéramos ahorrado incluso, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado, pero, eso les voy a enseñar programando, acá voy a hacer otra macro, como ya la grabamos, de volverlo a hacer, nos vamos a demorar, esa lo vamos a hacer con código, ¿ya? Esa la vamos a hacer con código, la siguiente sesión que tenemos introducción a visual, vamos a ver cómo trabajamos con el lenguaje y ese vamos a trabajarlo a través de programación, aquí, como ya grabé la macro, la voy a limpiar así, creando otra macro, pero lo podemos, lo podríamos haber trabajado uno solo, claro que sí, ¿cómo hago mis para limpiar, no? Así, o sea, para que esto quede así limpiecito, limpiecito, ¿cómo hago? Grabo la macro, ahí, nos hemos olvidado desactivar la referencia, ¿no? Ya, listo, ahora, mis, ¿cómo grabo ahora, no? Digo, ¿cómo limpio, cómo hago la macro limpiar? Lo mismo, nos vamos a ir acá arriba, vámonos de frente a grabar la macro, programador, grabar macro, clic, y acá vamos a poner, ¿cómo se va a llamar la macro? Limpiar, por ahora lo vamos a crear en otro botoncito, ¿ya? Limpiar, el que desea, lo puede volver a eliminar registro, y lo vuelve a crear todo uno solo, ¿ya? Pero les voy a enseñar cómo hacemos el botón limpiar. Limpiar, le doy en aceptar, y ahora sí, ¿qué debo hacer? Selecciono esta de aquí, control, selecciono la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta. Una vez que seleccioné las cinco, las cinco celdas, voy a buscar en mi teclado, la tecla suprimir, o la tecla delete, la tecla suprimir, o la tecla delete, es una tecla así chiquitita, que está generalmente arriba, en tus teclas de funciones, en la parte derecha, es pequeñita, delete, o suprimir, búscala por favor, y cuando la encuentres, presiónala, presiónala una vez, presiónala, listo, y ahora sí, cuando ya la presionaste, selecciona tu primera celda, tu primera celda de apellidos, y ahí cortamos la macro. observa que mi última acción, es ubicarme en la primera celda de apellidos. Ahora, programador, detener macro. Listo, ya está mi botón limpiar. Insertamos el botón, insertamos el botón, vamos a insertar el botón, aquí abajito, aquí abajito, ahí, ¿qué macro va a contener este botón? Mi macro limpiar. Le doy en aceptar, le pongo el nombrecito, acuérdate el nombrecito, limpiar. ¿Qué va a ser esta macro? Me va a limpiar. Por ejemplo, ya voy a registrar a alguien más. ¿A quién voy a registrar? Ayucra, mamani, ayucra mamani, sexo femenino, F de femenino, meses, enero, categoría C, monto, 400, por ejemplo. ¿Ya? Le doy a registrar, le doy a registrar, y ya me está registrando. Yucra mamani. Me voy ahora sí a mi botón, digo, a mi formulario, le doy a limpiar, y mira, ya está, ya me limpió, puedo volver a escribir el siguiente registro. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal el botón limpiar? ¿Cómo nos ha salido bien? Sí, ¿no? Excelente. A ver qué me comentan por ahí. Ajá, limpiar los datos, muy bien. Borrándolos de uno por uno. Sí, ¿no? Estimada Ana también. Excelente, excelente. Ahora sí, cuando ya terminamos la macro, terminamos todo lo que son macros, en nuestro ejercicio, todo, no se vayan sin antes haber guardado. Cuando ustedes trabajan en Excel macros, es un guardado distinto que el guardado normal que hacemos, ¿ya? Si trabajas macros en una Excel, en un libro de Excel, perdón, vas a hacer lo siguiente. Te vas a tu pestaña archivo, te vas a tu pestaña archivo, guardar cómo, ¿dónde quieres guardar tu macro? Mi, yo lo quiero guardar en mi carpeta, ¿dónde lo quiero guardar? A ver, lo voy a guardar en mi escritorio. Perfecto. Te vas a tu escritorio, y ahí la vas a guardar, pero recuerda cambiar el tipo, la extensión. Cuando tú guardas un libro, normal, se guarda con la extensión de XLS, libro de Excel. Pero cuando tú has trabajado macros dentro de un libro, te vas a ir ahí donde dice tipo, vas a hacerle un clic, y vas a cambiarle libro de Excel habilitado para macros, que es la extensión XLSM. Libro habilitado para macros, ¿ya? Si no haces este último paso al momento de cerrar tu libro, las macros que has desarrollado, no se van a guardar. No las vas a encontrar la siguiente que ingreses. Así que, por favor, guárdalo como un libro habilitado para macros, le das en guardar, y listo. Ya guardaste todas tus macros que creaste aquí. Muy bien. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo nos va en la clase? Muy bien. Hemos entendido. ¿Hay alguna consulta adicional? ¿Sí? ¿Se puede ocultar los botones? Sí, también los podemos ocultar los botones. Puedes ocultar la hoja, puedes ocultar también algunos elementos del libro, ¿no? Sí me salió una pregunta. ¿Cómo quito el parpadeo que sale al momento de presionar el botón de registro? ¿Sale el parpadeo? ¿Por qué? Porque, uno, nuestra computadora, mientras tiene, por ejemplo, más capacidad, lo va a hacer más rápido. Dos, nos hemos demorado un poco al momento de realizar la macro, ¿ya? Nos hemos demorado un poco. Y esto lo vas a eliminar o va a desaparecer cuando trabajes con código. Cuando trabajemos con código, no va a haber ni un parpadeo. Nada. Porque todo lo vamos a hacer interminente. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo se crea el formulario? Ajá. Vamos a aprender a crear. Recuerden que tenemos una clase de full formularios. Full formulario. Y la otra, full registro, lo que es a través de código. ¿Ya? Les voy a enseñar este cuadrito de dónde sacamos estos, pero ya con las propias herramientas que nos ofrece programador y a través de Visual Basic. ¿Ya? Esto es un cuadro, por decir, primario, ¿no? Nosotros vamos a trabajar ya con formularios mucho más avanzados. Entonces, estimados, hasta aquí la clase del día de hoy. Sí, ya la siguiente, estimada Dina, les enseño ya cómo ocultamos los botones. ¿Ya? Cómo ocultamos los botones. Lo podemos hacer también desde el mismo lenguaje de Visual. Ingresamos y lo ponemos en Hable, ¿no? Muy bien, muy buena clase. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Muy buena, muchísimas gracias, gracias. La siguiente.